con un espíritu la cual tenía tres manifestaciones uno de burla los tonerías pero yo me puse a llorar en el espejo y yo era feo y yo me digo no, este fue el comentario y yo me puse una misión aquí en la tierra eso se queda aquí y yo digo que los demonios porque ellos son los ladrones los ángeles que vienen a darte eso no digo que veo un ángel y digo que ese ángel de risa porque el ángel que bajó a ver a Elizabeth cayó embarazada el que vio a María le trajo respuesta el que vieron los ancianos cuando estaban sentados empezaron a hablar lengua otros cayeron como muertos y cada rato veo un ángel y no pasa nada el ángel de risa el ángel de chiste que nada más bajan no, los ángeles vienen a algo específico los ángeles de 100 están haciendo un trabajo y están matando demonios o haciendo algo están haciendo que veo un ángel y no acontece nada pero una pregunta aquí hay ángel o no hay claro, varón di que están haciendo yo siento malo esto no sé mi hija nada no sé 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 si lo que pasa es que cuando me hablan de cosas que yo que yo sé yo le dije a Dios una vez yo no fui brujo y hay cosas que no están en la Biblia yo quiero una señal cuando yo hable de cosas que no están en la Biblia es que la gente no siente yo ataco a los demonios en todo no importa aunque Chávez no son y los demonios me han hecho la vida imposible aunque Dios me bendice cualquier cosa que ellos quieren dañar lo atacan me ponen la gente en contra gente que yo ayude la ponen en contra mía gente que yo nunca he hecho nada me odian y todo eso son provocados por los demonios después de cámara después que tú sueltes el video nosotros vamos a hablar yo lo voy a ver también en las redes entonces eso es lo que yo no entiende que yo lo voy a ver y que nosotros hablamos yo no puedo hablarte algo detrás de cámara y después aquí en la cámara tú decís otra cosa por eso yo siempre soy resto lo que soy yo soy en eso serio entonces lo que yo estoy hablando que es mi ojo yo estoy hablando cuando el mundo espiritual se abre un portal de legalidad de cuando tú estás hablando con alguien de palabras en el mundo espiritual se abre un portal la cual usted puede pasar cualquier cosa señores dios le bendiga y dios le guarde somos siempre fuentes estamos aquí en otra confrontación hemos traído a un barrón que anda por ahí viendo con un solo ojo y lo hemos visto por ahí que anda haciendo lío lo vimos en el Real Cap y lo vimos en el Real Oeste y lo hemos visto en diferentes plataformas está viral en TikTok el hombre está cogiendo de 10.000 reproducciones y el otro día está celoso el hombre está poderoso este querido varón tengo bueno lo he visto en algunas predicas y todo pero tengo aproximadamente media hora conociéndolo y ya me encantó la personalidad de este varón cada quien es único en su peculiaridad y él tiene eso entonces mi querido hermano quiero que presentes tu nombre muchas gracias gracias por la invitación yo le bendigo a mis santos hermanos la parte de un reguarte de una manera sobre sobre naturalmente me siento más que contento y agradecido de estar aquí en esta cabina a la cual decimos de una manera especial a cada uno de los que trabajan y a su familia de una manera especial que no sé lo que sea a todo lo que trabaje siempre fuerte yo lo bendigo y me siento más que contento amado y estamos aquí para la confrontación amado hay una hierroquita después que nosotros salgamos el casuto ay padre Dios mío mira Luis como se sale pasando el espíritu de la paz pero por amor a Dios y del queso la gente no va a creer que son la medianoche varón señores nosotros no cogemos esa yo soy arrestado y el varón es más arrestado a mi me gusta manejar de noche y al varón le gusta andar de noche hay un lema muy peculiar el tuyo que queremos iniciar por esto hay algunas cositas ustedes saben que en mis confrontaciones son mayormente aclaraciones y ya he tenido que embrujarme por el varón aunque no le conocía no hemos visto verdad yo que yo te he visto no hemos visto en varias actividades si no hemos estrechado la mano ah bueno si yo a veces no recuerdo la multitud si pero sé que sé que te he visto pero que te digo yo escuché que tú dijiste y ese lema como que está poderoso incluso está bueno para un estudio para para cuando vengamos para acá para el yo que de los ser brujos vamos a traerse este marano se tiene dientes háblame de ese lema de dónde sale y por qué a qué tú te refieres mira sin recordando que son las medianoches el mundo la tiniebla se activa en el lloramiento y no que también steven como te explico mi amado ese lema surge en una entrevista que yo hice con el ministro de ómedes la cual perdón nosotros estábamos grabando en el estudio y cuando estábamos grabando era la noche también era medianoche no grabamos en el día perdón cuando grabamos en el día empezó sucedió varios problemas que lo que grabamos el primero no salió grabamos el primer video de la noche tiene dientes y cuando resulta que grabamos hubo un problema tuvimos que volver a grabarlo de nuevo siempre hubo siempre una batalla entonces cuando soltamos ese video se pegó lo de la noche tiene dientes porque había una señora como yo expliqué en mi testimonio que se llamaba Andresita que era la cual me cuidaba que dejaron a cargo de mí Andresita ajá se llamaba en traducido en español creo que Andresita entonces ella me cuidaba y ella veía que yo andaba con un desorden resulta que yo al ser de acá en lo mío era fiesta a toda la hora no hay una hora por la cual aquí te dicen que no salga pero allá no es así allá hay una hora te dicen que tú tienes que entrar hay una hora que tú tienes que salir ¿me entiende? entonces allá hay una regla entonces al ver esa regla ella me le explicó me dijo mira mijo aquí no es igual que allá aquí hay reglas tú no puedes andar como tú quieras tú no estás en la República Dominicana ella me dijo entonces ahí fue que ella me soltó la noche tiene dientes para que yo más o menos pudiera tener una noción pudiera tener un conocimiento de lo que ella me estaba diciendo ya él decirme que la noche tiene dientes dándome a entender que la noche tiene dientes y me puede morder entonces que no andara de madrugada y ahí me explicó unos cuantos puntos de los cuales yo hablo en cada uno de mis entrevistas que ahí yo empiezo a hablar de la banda de Nishima Bansha Puel y yo empiezo a hablar de si los chas le he escuchado de ellos claro que tú conoces los chas a ver si es cierto lo que me ha gustado claro mira lo que yo conozco de los chas pues es que es una banda un conjunto de personas a la cual se integran a la cual aquí le llaman secta no sé si está perfecta la palabra pero le llaman secta son gente que no salen en su cuerpo humano salen espiritualmente me está entendiendo la cual los que no son profesionales salen con su carne normal pero andan con una botella y esa botella a la cual le dicen sondeo que te sondean de esta palabra botella y resulta que tú recibes lo que es una parálisis en tu cuerpo me está entendiendo la cual no te deja moverte ni correr entonces ahí ellos hacen el trabajo que tengan que hacer ellos tienen una oración la cual que en esa oración ellos te convierten en animal y cuando te convierten en animal te llevan al sacrificio la cual ellos quieren hacer o el pacto que ellos hicieron y te llevan como representación por eso las personas allá no andan de que deambulando andan de que bebiendo a toda la hora no no cada quien tiene una oración para andar allí en ahí y que está el grado de verdad tiene que ellos tiran una soga por acá y la soga te cae atrás y te atrasa lo de la soga cae atrás eso yo no lo conozco ahora yo lo que sé es que hay algo llamado lancé que se llama lanza ellos lo que preparan una soga no es que te la lanzan a otra no sé si te la lanzan yo sé que ellos la preparan porque a mí me lanzaron me lanzaron varias veces pero yo no vi la soga porque es algo espiritual como una oración no una soga que tú vas a estar mirando ni viendo es algo espiritual porque ellos están en el espíritu entonces ellos lo que tiran es una oración y cuando tiran la oración esa oración provoca que tú tenga una parálisis la cual no te pueda mover y cuando no te muevas como ellos están en el espíritu tú puedes oírlo tocando y cuando tú lo oyes lejos es porque están cerca y cuando están cerca tú lo escuchas lejos entonces ahí confunden el entendimiento humano y cuando te confunden ahí entonces tú entiendes que ellos están lejos cuando están arriba de ti entonces pero si ya tú te sabes las reglas de ellas cuando tú lo escuchas lejos tienes que ya saber que están arriba de ti tienes que rápidamente citar la oración que tú vas a citar porque te provocan una parálisis y tú no puedes citar la oración y te eliminan te eliminan ahí es que te convierten en animal o hacen lo que hacen o si no te tiran una oración esos son los mencionados los que todo el mundo teme cuidado que allá te convierten en vaca en caballo en gallina eso es lo que todo el mundo teme pero a veces te llevan entero es muy difícil porque para convertirte de aquí en vaca no creas que te van a convertir en vaca y te van a dejar de aquí caminando en tu casa de aquí caminando de aquí en el barrio no, ellos te convierten y te llevan te llevan al lugar donde tú vas a ser sacrificado o la persona va a ser sacrificada ¿me está entendiendo? entonces ahí es por eso que tú ves que lo brillé a veces hay animales no sé y eso es algo muy profundo el lo brillé hace lo que es sacrificio vivo el sacrificio vivo es cuando llévalos tú ves animales yo quisiera que tuvieras hay cosas que dan pena yo he visto animales tú le miras los ojos y parecen en humanos tú le ves los ojos lágrimas cosas terribles y esta gente que convierte en animal una oración suya mía o de cualquier hombre de Dios no podría ser que esa gente vuelva bueno aunque si a mí se me vuelve una vaca se me vuelve a este yo yo dejo el limpio claro allá hay oraciones para eso hay algo llamado magínoa y magíblan lo llamado magínoa significa magia negra la cual no tiene tu palé creo claro palé creo los pibes claro Dios te bendiga ah no soy yo se me tapó se me tapó después bienvenido 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 ah bienvenido palé creo los pibes oh no muy palé no entonces así mi amado eso eso resulta que esas son la banda incluso la esa banda sale no sale todos los días la que sale todos los días es llamada van 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 hay lugares que no se puede salir a las 6 de la tarde y hay lugares que a esta hora usted es un muerto seguro asegurísimo que sí hay un lugar llamado Michinó Gaia llamado Lachi Bonit no sé si tú lo has escuchado no hablo de Alcae mucho se lo ha dicho a la persona porque Alcae he visto como que han hablado como bastante pero la Chibonita el lugar más respetado que hay en igual la Chibonita la Chibonita bueno tú me vas a decir cómo se escribe más fuerte que haya usted puede preguntarle a quien tú quieras la Chibonita es el lugar más respetado que todavía la historia y la Chibonita se respeta que a las 12 de la noche a las 12 del día lo muerto tuvo la gente caminando corriendo minito cosas sobrenaturales han pasado allá gente que en el mundo espiritual se ha llevado un cuerpo entero de los hospitales una pregunta ¿por qué si Haití es tan termino en brujería y tan fuerte? ¿por qué ellos no preparan su ejército y atacan la República Dominicana para tomar pedazos de tierra porque siempre se ha peleado? si tú ha leído la historia la historia dice que Haití es uno de los primeros países la cual después de ser esclavos se independizó siendo esclavo está entendiendo no fueron ni preparados para la guerra y ellos se independizaron está entendiendo por eso es que había antes no había ni República Dominicana ni República de Haití sino colonia francesa está entendiendo y colonia española la cual ellos 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 dominaban en ese tiempo por la cual ellos dicen que esto le pertenece a ellos pero ahí no había dominicanos ahí lo que había colonia francesa y colonia española la cual se dividió y se repartieron la tierra entonces yo entiendo que ellos le han quitado su parte porque le dieron una partecita a ellos y han visto el progreso de acá y eso ha provocado yo creo que ha provocado envidia en ellos y celo en ellos por eso ellos quieren venir acá y hacer lo que ellos quieren hacer me está entendiendo pero no es que ellos no pueden ellos pueden armarse pero hay un problema que si ellos se arman como si armaron la otra vez nosotros estamos armados con Dios me está entendiendo entonces ya si ellos pelean con brujería ya tienen un punto que están rompiendo las reglas si usted va a guerrilla guerrilla con su alma y su dos manos y Dios se va para mirar pero ya cuando tú metes al diablo hay problemas ya está afuera claro si hay una guerra lo primero que va a hacer es tirarse de rodillas con dos se hacen con dos evangélicos de rodillas ya ya con dos nada más hay problema porque ellos están invocando al diablo a Dios nada más son dos varón con dos unidos en el mismo espíritu varón hay problema con dos nada más de rodillas varón por eso hay que saber de que la profecía de que no que no se van a meter para acá si se metían con brujería hay problemas perdían la batalla ahí mismo tan feo y además si se meten normal no hay como ellos puedan ganar o este él me dijo a mí que él comía jilé yo lo vi comiendo jilé pero él me dijo que si había un cristiano de verdad él se portaba claro porque lo que pasa es que cuando hay un cristiano las fusiones de la brujería tienen que paralizarse porque hay un cristiano ahí y aún eso se manifiesta en los impíos dicen espérate no podemos hacer no sé si cuando tú tienes autoridad él dice espérate vamos a guardar el cigarro si no habías por el varón yo te respeto tú me detenido eso ya está en el mundo espiritual gravitando entonces se manifiesta en el mundo terrenal todavía en ellos yo dice espérate así el mundo espiritual espérate hay un cristiano aquí no podemos subir a cabeza porque si subimos vamos a ser golpeados porque ya somos demonios entonces ya demonios contra el espíritu santo que está y hay que respetarlo porque el espíritu santo se respeta me dijeron que en el gran temido porque allí hay que venden las personas allá donde están las personas que vendieron y los cuerpos te lo ven trabajando y todo la provincia que mencionaste que no logré grabar la chivoní la chivoní la chivoní la chivoní la chiva bonita la chiva bonita la pregunta ¿qué es lo que hay en el temido la chivoní lo que pasa es que la chivoní es uno de los lugares que si te dicen date tranquilo ya tú sabes lo que va a pasar tienes que armarte hasta los 10 hasta los 10 pero al caer es un lugar en la cual ahí no hablan mucho ahí lo que no hacen hablar te dan tu golpea espiritualmente te convierten en lo que te tienen que convertir como también en gallas la chivonita en cualquier lugar puede acontecer eso en el único lugar en la cual la brujería no se manifiesta al 100% para tener una dominación sobre las personas que se mueven en ese lugar es en Puerto Príncipe porque en Puerto Príncipe hay tigres ahí los tigres lo que sé van para el campo se llenan de brujería para no coger tiros y poder atrascar tranquilo porque es la capital ahí es donde se mueve el dinero hay un reguardo de que no deje a esos tigres coger tiros se llama eso se llama que ellos no agarran no coger tiros mi tío yo tengo un tío mío que se llama la coxina cual estaba preparado y está preparado no coger tiros tú le puedes entrar tiros no coger tiros también conoce un amigo mío la cual él decía que ven su capa agarrame si tú puedes cuando él decía eso talía corriendo tú le podías tirar los tiros que tú le tires y no le daban ni un reguardo yo se limpiaba ellos tienen una oración la cual no la voy a citar aquí por respeto que tiene ellos lo dicen la oración y esa oración que ellos dicen hace que yo no coger tiro la mala cita la oración y no coger tiro no pueden coger tiro escuché por ahí ahora tú eres uno de los nuevos de los nuevos pokémones que se han desbloqueado por ahí tú eres el hombre que estás en todas las redes te vimos hasta en Capricornio entre otros lugares que damos gloria a Dios por eso a mí me alegra ver gente siempre nueva que Dios esté levantando pero ahora nosotros estamos en un estado de crítica fuerte ¿por qué? porque hay muchos brujos y de satanistas que han decidido llenar digamos su YouTube su Facebook sus redes atento a brujería supongamos que ahora tú estás viral con tu testimonio que casi vamos para allá pero ¿qué tú tienes para dar? ¿tú sabes Biblia? ¿eres buen predicador? o a donde quiera que tú vas tú das el testimonio cuéntanos esa parte mira porque ya estamos altos claro claro mira la palabra que te la voy a decir mira la palabra Pokémon todo el mundo sabe lo que es un Pokémon un Pokémon nosotros vimos mucho los muñequitos un Pokémon tú lo tires resulta que lo vence otro y otro yo llevo ya varios tiempos predicando la palabra mi pastor llevaba ya cinco años diciéndome que certificaba yo no certificaba porque entiendo que no me puedo jactar del viejo hombre así es porque es una herida oído a eso es una herida que ya está cerrada entonces hablar de eso es abrir esa herida de nuevo tú me entiendes y duele abrirla para mí dar el testimonio no es algo que me agrada me alegra yo me preparé en lo más que pude la escritura para predicar la escritura porque entiendo que la escritura cuando tú la lees renuevan tu entendimiento el testimonio tú lo escuchas vuelve a escuchar lo que te aburre pero la escritura no yo estudié en lo que yo pude me pude llenar de la escritura para predicar yo predico yo siempre he predicado lo que pasa es yo entendí que la fama si tú amas la fama no es la iglesia y le cae atrás la fama la fama te mata claro pero si tú desprecias la fama la fama te cae atrás y cuando tú estás arriba acuérdate que Jesús hacía los milagros decía no le diga a nadie dice que su fama se expandía así era yo yo decía no le diga a nadie pero por causa de que el testimonio que estoy dando no simplemente eso es la gente que dan testimonio y te dejan la mente como en duda yo no doy testimonio para que te quede en duda yo te doy testimonio que si tú eres brujo nada más me voy a odiar y aún los brujos están testificando es real lo que está diciendo el muchacho hay que pararlo no porque eres claro entonces eso es lo que yo trato de declararle a la gente las cosas claras como son y ese es lo que yo le he estado dando a la pérdida biblia yo predico bastante biblia hay gente que me ha invitado yo no fui brujo por eso no acepto yo no fui brujo ni fui ex brujo yo viví con los brujos mi mamá bregué con la brujería bregué con los satanistas y aprendí porque estuve ahí con ellos entonces la cual le estoy aclarando a las personas que están aquí en este evangelio que sepan que la maldad es real entienden y hay cosas que le están aconteciendo a la persona la cual yo le estoy de parte de Dios abriendo el entendimiento para que entiendan que lo que yo aprendí ellos puedan tener un conocimiento que lo que le está aconteciendo no es normal es algo que le están haciendo y a veces es algo que de ellos mismos yo le explico que a la persona no un espíritu de locura no mi hermano usted se está manejando mal no hay ningún espíritu es que tú te estás manejando mal manejate así 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 porque todo no es un espíritu hay cosas que de la propia concupiscencia del hombre que sale entonces yo le explico cuando yo le digo a la persona cuéntame dime que te pasa esto y esto hay gente que me dice no es una palabra digo pero que palabra dime explícame te va a salir una palabra de mi y le digo esa palabra salió de mi te digo ah esto así 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 ahora cuando viene el rema de Dios digo así dice Dios me está entendiendo y le hablo de parte de Dios pero yo no me jacto del viejo hombre si no trato de tal de entender a la persona de lo que yo hablo ¿me está entendiendo? o sea que si te si te invitamos a publicar vamos a tener un buen mensaje y posiblemente un testimonio claro pero va a haber un mensaje claro va a haber un mensaje porque ¿qué tú crees de estos hermanos que todo lo que hablan en su canal es no es una crítica ojo sino para ver qué opinión le merece como tú conoces de la manera una crítica constructiva no eso para mí eso no existe eso de crítica constructiva estas son las que va a destruir es así yo lo que le agradece pero y la crítica constructiva son las que destruyen yo te voy a decir algo yo te amo pero pero ese pero dale para allá dale para allá con mucho respeto cuando yo te dice con mucho respeto no te mientas la madre porque es cristiano bien ¿qué opinión le merece de tu parte de estos hermanos que viven hablando de su canal lleno de brujería y ponen portava de Santa Marta de Anaís a pie y todas esas cosas o sea digo que no es una crítica porque no sé qué tú opinas acerca de eso si hay que testificar si estos es brujos y es satanistas que son amigos míos en su gran mayoría tienen que hablar de eso o tienen que restringirse a causa de los fuertes ataques que están recibiendo ¿qué tú crees que sería lo correcto? mira yo le voy a dar un consejo y puede ser si usted quiere lo coja no quiere no lo coja pero sí de parte mía mi opinión es que yo siempre le he estado dando seguimiento yo siempre he estado mirando por eso yo digo si usted no sabe de algo no hable porque hay otro que sabe me está entendiendo entonces cuando salga el que sabe te vas a sentir opacado y va a tener que seguir buscando más contenido de la cual tú desconoces que él conoce entonces tú va a entender que él es tu ataque que él es tu contraataque usted está atacando no es a ti lo que pasa es que él está hablando la verdad y cuando es la verdad mira dentro del hombre yo creo que hay algo cuando es una verdad que tú hablas como que tu espíritu que hace entender y tu mente como que dices wow como que es verdad lo que él está hablando pero cuando es una mentira tu mente como que se queda como confusa me está entendiendo como que no entiendo entonces yo he visto personas testificando la cual yo no te voy a decir que respeto que admiro yo no lo admiro porque están haciendo cosas fuera de orden me está entendiendo esa gente que paran poniendo portadas que reflejen más la palabra me está entendiendo cuando tú tienes un unción y tienes el poder de Dios tú no tienes que buscar la fama te caes atrás me está entendiendo yo le digo a la gente tú no tienes que ponerme una portada que yo sí que uff y que el último ya la gente cae atrás uno yo no soy un Pokémon de los que se abrieron de que yo llevo un par de meses ya dándole a las redes y como tú me ves con los pies sobre la tierra porque lo que pasa es que la gente trata no es que tú sabes que la fama baja ahorita la fama se va tú tienes un aje que tú lo vas a mantener pero es predicando predicando porque es una cosa tú vas a aparecer en redes y otra cosa que no aparezca que tú no aparezcas en redes no quiere decir que no estás sonando porque nosotros sonamos en los púlpitos claro es en los púlpitos que nosotros sonamos mientras usted tenga un púlpito predicando o fuera del púlpito mientras usted tenga una esquina para predicar usted está arriba ahora en el mundo del actitaje se ve que mientras más tú sales en cámara tú estás arriba pero aquí esta fama que este rato obligatoriamente esta fama este rato aunque sea permitida por Dios esto va a en cualquier momento claro entonces el hombre que no tiene los pies sobre la tierra se va a comunicar eso termina así termina poniendo títulos que no van cosas que no van y eso gracias a Dios que el que lo hace yo lo llamo me digo ministro esto es que lo impío se la dejo pasar pero tú y yo son hermanos tú sabes que las cosas no se pueden manejar yo no ando buscando eso porque cuando tú pones eso y el que entra lo ve y ve que yo no hablé del título que tú pusiste ahí tú quedas como mentiroso y después me llama a mí yo no te voy a brindar más allá mi apoyo está bien que tú digas que es momentánea que tú digas lo que digas pero no te lo brindo el apoyo ya que tú entiendas lo que tú quieras porque yo soy uno de los que trato Steven de mi mente está en paz ya tú has discutido con alguna portada yo he llamado varias personas a la cual me voy a recibir el nombre que le han dicho que no 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 me gusta la portada yo también una portada yo no entro casi a cosas a cosas así porque en verdad no me gusta como escuchar como cosas extrañas pero yo vi uno que a ti te pusieron como te chinghan que tú dijiste que era el cíclope que tú peremonio por el ojo que yo lo que no cuentes que fue lo que te pasó que me dijeron que yo estaba en una discoteca y te entraban a botellazos y de ahí hay que ir a bautizado a ese y a ríle la boca y que tú te sacrificaste y pam y dije entonces quiero que sabes si es cierto que tú puedes ver demonios con este ojo cierra 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 el ojo cierra mira a veces algunos que estos tienen demonios observa ellos dicen que es un portal mi ojo es un portal mi ojo es un portal o sea que portal a donde si tú te transfieres a una galaxia o a la nebulosa o al más allá no sé parece Júpiter no sé por ahí porque Pablo entró no sé amado pero yo hasta he visto la película y a Pablo le pone un ojo igual que mi ojo no ha visto esto a Pablo está en la cárcel a él le ponen a Juan yo creo que a Juan en la película de repente entra en el ojo y se entra en el mundo espiritual bueno en verdad yo quería conocer más tu ojo que a ti porque yo te vi como el exterminador ¿sabes que el señor tiene un ojo rojo y yo te vi con esos ojos brillosos y que puedo ver portales y yo dije bueno este chamaco el que traje el ojo es John Wayne no muchachos mira el ojo el ojo yo no entiendo amado mira pero si te voy a explicar lo que acontece yo respeto a cada quien tú quieres poner tu título dale para allá pero con tal de que tú no me afectes a mí como persona acuérdate que después de cámara nosotros vamos a hablar después que tú sueltes el video nosotros vamos a hablar yo lo voy a ver también en las redes entonces eso es lo que yo no entiendo es que yo lo voy a ver y que nosotros hablamos yo no puedo hablarte algo detrás de cámara y después aquí en la cámara tú decís otra cosa ¿me está entendiendo? por eso yo siempre soy reto yo soy en eso serio te digo amado mira eso es lo que yo voy a hablar si Dios se metió candela yo digo fluye yo no voy con un tema en mi mente y que no es el tema yo voy a hablar que déjame tu diablo no yo voy normal yo estudio en mi casa tranquilo lo que tengo que estudiar la palabra tú me llamas ¿qué hay que hacer? yo surgo así fluyo natural porque soy así ¿me está entendiendo? pero con los títulos como te dije que es un portal ¿qué portal voy a tener yo? ¿qué portal voy a tener yo, amado? yo no sé claro ¿qué portal voy a tener yo, amado? pero ¿qué fue lo que tú hablaste? para que yo le pusieran eso amado, mira lo que pasa es que la gente malinterpreta la palabra por eso, amado es que yo a veces, amado uno no por medir porque no me gusta medir es mejor su mir a veces tú quieres hablar con la persona y dar un instinto, amado para que sepas lo que vayan a hablar porque a veces se creen que saben y no saben nada cuando te oyen hablar no saben qué ponerle a los títulos le ponen una locura entonces lo que yo estoy hablando es que mi ojo yo estoy hablando cuando en el mundo espiritual se abre un portal de legalidad de cuando tú estás hablando con alguien de palabras en el mundo espiritual se abre un portal la cual te puede pasar cualquier cosa y tú estás discutiendo conmigo ¿no verdad? y tú por palabras se abren portales en el mundo espiritual tú abres la depresión como hay gente que abre ese portal depresión por una palabra que le dijo a alguien y se marcó en su corazón ese demonio viene y lo atormenta mira lo que él dijo es así quítate la vida ¿me está entendiendo? y también hay muchas cosas que pasan con las palabras acuérdate que la mujer ciropenicia nada más dijo aún los perdillos comen de la mesa y Jesús le dijo desde que dijiste eso de tu hija salió el demonio claro Jesús le aprendió esa palabra que la mujer activó una palabra entonces yo creo eso Jesús lo dijo también solamente lanza la palabra y mi criado sanará tú no tienes que ver porque por palabras se hacen muchas cosas entonces cuando mami empieza a discutir con el señor del dinero que yo le envía con yo 50 pesos él dijo que fue mil pesos cuando mami está discutiendo con él que mami viene y me ve hablando con él me pregunta qué pasa le digo que yo le cogí 50 y él dice que fueron mil pesos que le he prestado los testimonios entonces él le dijo a mi mamá que tenía que darle los mil pesos mi mamá trabaja en la playa en Bábaro trabaja en el cortecito entonces cuando mami le dice que yo no lo cogí él dice yo te lo voy a matar tú hijo y cuando dice que lo va a matar mami dice si tú lo matas yo te voy a matar a ti también en el punto espiritual a ella se va a ver quién tiene más fuerza quién tiene más poder cuál palabra tiene más peso cuál se va a cumplir qué va a pasar porque están profetizando ¿te sabías eso? que te voy a matar ves es algo que va a pasar están profetizando mami y a los demonios le gusta esa conversación claro porque se activan por palabras ellos se activan por palabras tú no ves como un pleito se arma por discusión se arma yo oigo gente no por el peso que lo mató no fue por un peso que lo mató fue por la palabra que dijo ¿me está entendiendo? en el momento de la discusión porque se abren los demonios son así y él le dijo a mi mamá eso no pasa ni tremencia y estaba yo acostado en mi casa normal vivía en una casa cerrada de blog y mi mamá y yo estaban relajando me dio algo me diste relajando y me acoté hermano cuando yo me acoté sentí que me dieron con una piedra en la cabeza aquí en los ojos aquí desde el lado y luego se me descompuso se me salió se me salió del marco acá afuera pero espera ¿eso fue espiritual o fue carnal? espiritual hermano o sea tú te acostaste acostaba en el marco y sentiste que te dieron un guay mi mamá me dieron ahí yo no sé si fue un guay mi mamá un guay mi pai pero me dieron ahí aquí me dieron tú acostado acostado en tu habitación en mi habitación encerrada por todos los lados que no puede entrar no puede entrar nada donde yo viví nada aún la persiana todo sentí que me pegaron un blog en la cara que me descompuso el ojo me lo sacó si tú ve yo tengo uno más grande que otro si tú me está entendiendo pero la misericordia de Dios lo apuesto mejor porque estaba para mí eso completo un botellerío que te almacen que te almacen que te almacen te quita la mujer a una te dieron un botellazo no, 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 amado eso son cosas espirituales la cual amado por eso yo le digo a la gente que las cosas son serias no, eso no hay relajo en el mundo yo no sé cómo chica yo estoy loco porque como te digo los brujos amados agarran me está entendiendo o sea tú estaba encerrado y sentí que me dieron me dieron no una piedra pues una piedrita un blog en la cara entera se minchó el ojo se descompuso salió de su mano te dije ya no estaba fuera estaba afuera porque salió se descompuso la grande así se me hinchó la cara y todo cuando mami llega a las 6 mi mamá llegó a las 6 porque venía a las 6 de trabajo me dio algo y empezó a llorar de bávaro y la bávaro de una hora a las 6 y cuando llegó a las 7 ya ya estaban cerrando la clínica y pagó 50 mil pesos que viene siendo como mil dólares pagó para que abriera para que no cerrara en el momento y empezaron a chequear el ojo me metí en aparato y dije que yo no tengo ahí en Igué fue para una pública cuando va a la pública ella tenía un pantalón corte la pública no la dejaron yo grave con los ojos de compuesto y la atención en una pública en una pública no la dejaron entrar con un sol corto y muchas iglesias permitiendo cuando son el tema seguimos si no 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 la dejaron entrar porque tenía patamar y se lo bajó dijeron no usted no puede entonces no te encontraron nada nunca no me encontraron nada nunca pero bendito si a dios y mi mamá entonces vio que eso no era normal yo estaba en fotocolor en un residencial de una supuesta tía mía y estábamos ahí una primera mamá no me acuerdo estábamos ahí y resulta que mami en ese momento yo lloraba muchísimo lloraba llorando llorando y yo en ese momento maldecía mi vida y deseaba morir mi mamá decía si tú no te callas yo me voy a quitar la vida porque era tan angustiador en el momento que yo estaba pasando que me dolió bastante no te imaginas amado porque no era algo normal como hay personas amado que a veces te llaman varón desesperado es verdad son demonios que lo están atormentando son gente que le han hecho brujería gente que lo ve embarazada gente que tiene años embarazada y gente que los demonios la tormenta lloran y la gente dice pero que tú me estás molestando no le coges la llamada no le de esto varón a veces esa gente necesita una palabra en ese momento varón yo necesitaba alguien varón hay que sacar un día para hablar por toda esa gente que llaman a uno que tienen que tener desesperación hay que sacar un día pendiente me comprometo de enero para adelante saco un día yo también para comer aunque sea para poder aunque sea 20 llamadas si, si amado porque hacer liberaciones agotas agotas dobles tú sabes amado yo estoy haciendo liberación por la gente ministro y yo he tenido una persecución yo con un solo yo me de barato esa palabra me llegó a lo más profundo oye me atrevo a decir Dios te usó para hablar eso porque lo sentí cuando tú dijiste hay gente de separación llamando un embarazo que no tienen niña y todo eso me llegó que no saben que fue lo que pasó y son gente malísima que han tirado por vallando llamado pute que te lo tiran ahí ministro tú lo pisas Aaron se llevó a la persona que la trajo Aaron ha pasado en mi familia primo mío cosa que yo no he identificado que ya por privacidad de ellos me está entendiendo porque ya están aquí entonces me está entendiendo ya eso yo no lo sé pero sí hay algo llamado clumps que la cual se le han lanzado a familia mía con los pies se le han hinchado y no han podido caminar por varios meses han tenido que buscar brujos y hacer cierta cosa ¿entiendes? yo he visto pasando la enfermedad de ellos animales y yo he visto toda esa cosa yo lo vi yo lo viví yo no puedo mentir yo hablo de lo que yo vivo no hablo de lo que yo no he vivido porque no ganó nada con hablar de algo que yo no ¿y qué tiempo tú viste durante en Haití? yo duré bastante tiempo me fui a los siete años a los seis perdón cumplí siete me trajeron de nuevo yo paraba más allá que aquí ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? eso conoce más o menos ya conozco el ambiente tú vas a Haití en Haití yo llevo quien sea y a cualquier lugar ¿me está entendiendo? ayer en Jamel cualquier lugar yo me muevo normal yo vi una portada que te fuiste en lágrima no sé si es cierta porque yo tengo muy poco tiempo así como tú me ves bueno la noche donde yo me muevo mayormente la noche tiene dientes pero yo le pongo frenillos vamos a los doctores nos dejamos quitar los dientes nos dejamos quitar los dientes pero yo me muevo más en esta área yo vi que te fuiste en lágrima ¿es cierto o era también mito para la portada? no, no en verdad fue cierto porque empecé a acordarme de ciertos momentos la cual trajeron tristeza a mi vida por eso te digo que si empezamos a hablar ahí amado empiezan a llegar recuerdo a mi mente porque pasé muchas hoy en día tú me ves así pero pasé bastante ¿decaviste en depresión? muchas mi nitro depresión no es nada la depresión yo era la depresión de la depresión la depresión me decía mata yo decía vamos matando si tú dices eso en un programa te le ponen ahí la depresión la depresión la depresión la depresión me atacó yo y la depresión hablaba eso era una chencha me hicieron hasta mi hijo me hizo preparar la soga y de todo ahí en el mercado no hago yo prepare todo para ahorcar me quitarme la vida y la voz de Dios me habló pero si yo entiendo que este evangelio ministro yo escondí yo tengo una palabra me lleno del libro es todo y si me da una profecía todo pero yo voy a consultar con Dios a la gente que están moviendo con profecía mentirosa habladora y que esperando que se le cumple y no se le cumple una profecía por eso yo no profetizo yo hablo lo que como te digo yo he llegado a la iglesia de que el varón profetivo yo no se me activó excelente que eso es otra cosa una chierta que hay como una profetizadera donde quiera que quiera yo estaba esperando la llamada y porque Dios no te reveló el nombre y tú la llamaste y leíte la palabra que Dios todavía reveló que Dios todavía reveló yo todavía yo puedo orar por ti en medio de la administración de la oración yo no sentí porque Dios no trabaja bajo sentir Dios trabaja exactamente con palabras tú puedes sentir un poder y al final el poder que tú sientes tiene que manifestar pues hay una manifestación una manifestación di que yo siento darte una palabra eso di que tú sientes son palabras que salen de tu carne para mí ahora tú me dices Dios habló dime lo que Dios dijo ah Dios dijo y ahí habló Dios sí digo habló en mi vida pero di que yo siento hermano como que tú estás pasando un proceso tú sientes por algo que yo te diga tú lo estás sintiendo alguien te dijo está entendiendo por eso di que bajo sentimiento yo no trabajo así yo soy serio en lo que yo hago por eso yo siempre he predicado siempre estaba dando la palabra yo no certificaba y resulta que testifique a ahora amado y la gloria de Dios eso se fue así pero yo estoy en mi área pero entonces después de la pedra espiritual o del campo espiritual tú lograste ver algún demonio o algo de donde surgió ese ese pan de clase empecé empecé a fumar cuando empiezo a fumar ya ahí entonces vengo a interactuar con los demás empiezo a hablar con los demonios hablaba con un espíritu la cual tenía tres manifestaciones uno de burla glotonería y dormir de la hierba y después me fumé una que se llamaba la viuda la payasa la cual me hacía olvidarme hasta el camino de mi casa ahí él me decía mire ella ladrona me decía me decía me decía acércame tú vas a ver y yo me lo acercaba y me decía me decía yo me hizo un robo me decía fue verdad decía me la fumé contigo me acércame y cuando yo le acercaba él me empezaba a hablar algo así de repente y podía tener el control de 50 personas al mismo tiempo hablando cuando me fue a esa llena todo el mundo yo escuchaba todo lo que decía todo la música podía estar lejísima yo la escuchaba él tenía y veía a las mujeres que eran en tía caminando como culeros con serpientes que ahorita una masica serpiente embarazada y un lugar que yo compraba cigarrillo que me daba miedo cuando yo veía a las mujeres saliendo y a los locos lo veía como veía yo vi un ángel de color negro y tenía cadenas que salían de su él tenía una espada un ángel de Dios no sé si era no era de Dios atención un ángel color negro no era de Dios no era de Dios no entendía negro con sus alas abiertas y tenía una espada en el medio y la espada que él tenía en el medio tenía cadena mucha cadena y la cadena que tenía yo veía que cada persona que caminaba tenía una cadena en el cuello y yo me vi ahí de repente la cadena me empezó a abrir y se flotó y salí corriendo wow yo no mostrándote todo ahí tu liberación si mira aquí estamos la gloria de Dios papá wow entonces varón ahora tú puedes ver con tus dos ojos o ve o específicamente con mis dos ojos con los dos ojos y es una marca de un pecado que yo cometí no es un portal eso es la consecuencia de un acto cometido la cual yo era culpable como yo le expliqué yo era culpable de eso y de bien de mal cambio porque este cuerpo está para recibir la marca de todo lo que tú vas a encontrar porque tú no lo crees pero el diablo se manifiesta en herir tu carne para que tu alma se aplica y caigas en depresión y termine ganando tu alma por eso es que el feo el diablo el diablo me dijo una vez que tú eres feo y yo me puse a llorar en el espejo dije que yo era feo y Dios me dijo no, este cuerpo es prestado tú viniste a cumplir una misión aquí en la tierra se queda aquí en la tierra wow así me llené del espíritu sabría mentira es un cuerpo apretado y me gozo ya no ahora él me dice que yo soy lindo para que yo me quiera la gran cosa digo cállate diablo mentiroso ahora te quiere decir porque te ha habido es mentiroso es más que uno se crea la película pero por ahí escucha rumores de que tiene una princesota por ahí algo viola aquí más allá algo viola Rambo saca la vacuna y que sabe por los dos ojos eso es una cosa por ahí tranquilo de nosotros vamos a hablar de eso Dios mío cuéntalo esa exclusividad después vamos a morar mantener eso ahí tranquilo amados si nosotros estamos trabajando en ciertas áreas amén pero nosotros estamos dándole duro al diablo la verdad que sí se necesita gente de Dios para estos tiempos el diablo la usamos mucha gente como vacía para destruir a los hombres de Dios el diablo tiene su vacía que la tuya en medio de nosotros la está pagando bien si le está pagando bien wow bueno nada entonces gracias por aclararme ese punto porque lo que pasa porque yo escuché por ahí que hay uno ahora que anda con un ojo apagado yo estoy aprendido yo lo veo tú sabes cuando me pongo orar eso me amado eso terrible yo me pongo orar y este me pongo orar tan como esperándome varón que yo donde estaba por el ángel de Dios una vez alguien me dijo a mí que yo sí veo demonios que porque yo veo tanto demonios y yo le dije algo que poca gente entiende yo le dije en la tierra hay más demonios que ángeles porque porque los ángeles vienen aquí por nosotros por el pueblo de Dios pero los demonios gobiernan los aires la potestad del aire es normal que nosotros veamos muchas potestades y western claro lo que tienen acceso al mundo espiritual porque fíjate todo el que ve demonios logra verlo como por dos segundos y el demonio desaparece porque no es que el demonio se dejó ver es que tus ojos entraron al mundo apropiación yo tengo varios portales desde entrar esto yo dije eso yo dije cuando los brujos me atascaron supuestamente no sé dije que un brujo no puede salir de su cuerpo y como nosotros salimos del cuerpo conmigo explícame eso si tú no crees que un brujo puede salir de su cuerpo ahí ha matado otra persona yo no te voy a creer que tú sales de tu cuerpo y que hagas a pelear con un brujo pero tú no eres lo que sale porque hubo una amiga que se molestó conmigo yo la quiero mucho ella se molestó conmigo porque alguien estaba hablando algo pero yo no entendía y estaba diciendo que hay unos brujos que salen del cuerpo y que quieren un pica pollo son delivery tienen un pica pollo y le dicen mi amor ahora sabe que hay mucha fila y salen del cuerpo y aparecen y que no estamos llenos en el mundo espiritual es más real tú lo sabes porque tú haces que es espiritual la gente se le están poniendo a chiste el mundo es varón pues yo digo que los brujos de aquí hay que sacarlo a todo varón ya yo no estoy apagando vela tú sabías no pierdas tu tiempo de ir apagando vela tú la apagas y van al colmado y compran otra y prenden de nuevo su vela es a los brujos y te obra por ellos para que ellos el diablo se le vaya tú apagas la vela vas y rompas los cuadros nunca se conviene le van y compran otro cuadro nuevo entonces hay que hora para que se le apaguen los sesos no hay las masas encefálicas que ellos tienen que el diablo le ha puesto que hay que apagarse la varón esa por eso tú dices encefálica y uno dice como todo el mundo dice que masa encefálica ey hijo tú tienes los tuyos por abajo no ya claro te voy a examinar antes tú tienes los tuyos por ahí todo el mundo dice que la masa encefálica oh por lo menos dijo encefálica no muchachos tú no sabías eso no estaba por ahí eso viene del encefálica no claro no amados uno está callado hay otro martillando y uno callado uno está testificado no no tú estás preparado para la batalla a ti gente puede soltar caballo de Troya a ti gente puede soltar no muchachos y la gloria de Dios eso me lo enseñó Dios yo aprendí con los demonios y con Dios en el mundo los demonios me enseñaron a caminar explique eso bien que te van a hacer un corte él no aprendió nada con demonios pendiente con eso no aprendí yo aprendí yo aprendí eso eran de tus antiguos hablo no me decir yo aprendí aún aquí yo aprendí con ellos siendo cristiano que yo aprendí que ellos son actúces y se hagan se quieren robarte la santidad eso yo lo aprendí de quién del ángel de Dios de los demonios porque ellos son los ladrones a los que viene a date eso no dice que veo un ángel que ese ángel de risa porque el ángel que va a ver a Elizabeth cayó embarazada el que vio a María le trajo respuesta el que vieron los ancianos cuando estaba sentado empezaron a hablar lengua otros cayeron como muertos y cada rato veo un ángel y no pasa nada el ángel de risa el ángel de chiste que nada más bajan no los ángeles vienen a algo específico los ángeles están haciendo un trabajo batando demonios o haciendo algo están haciendo de que veo un ángel y no acontece nada pero una pregunta aquí hay ángeles o no hay claro di que están haciendo yo siento malo el que me habló y me dijo que venga eso es lo que me está diciendo nosotros recibimos mensajes yo siento desde que yo me apie del auto y pienso alguien se apió tú lo viste toda cerrando la puerta del auto y se te olvidó como no fue que se te olvidó es que el ángel de Dios estaba con nosotros mientras venían los policías ciegos y todo el mundo ciego yo siento a mi amado porque lo que pasa es que la gente no entiende que esto es un chiste esto es de verdad esto no es de mentira ¿me está entendiendo? eso es lo que estoy diciendo liato como shemi di ananzo ¿sabes cuándo estás luchando por estar en la posición que tú has llegado? aunque muchos han creído para que para el hombre tú bajas de la posición pero no sabes la intimidad que hay un secreto hay una lágrima que se derrama la cual provoca ¿sabes qué me dijo Dios? y lo voy a compartir contigo yo llego a un lugar y estaba predicando le dije agua para cesa y enmudece que mi padre va a hablar a la tierra varón yo no dije que si Dios quiere si Dios permite no hace rato recibí la señal del cielo me dijo esa agua no viene de parte mía el diablo se manifestó y los evangelistas se quedaron corriendo y digo ¿dónde están los profetas? que le dicen al agua que pare y que si Dios quiere la voluntad de Dios no que los micrófonos se dañen lloviendo no, esa no es la voluntad de Dios esa es la voluntad del diablo cuando le dije cesa calla y enmudece que mi padre va a hablar se paró el agua y cuando estoy en el motor me estoy riendo cuando estoy riéndome en el motor digo Cristo santo ¿y qué pasó? ¿tú crees que tú tienes nivel para darle orden al agua que se te tenga? digo ¿y por qué? ¿qué pasó? yo le dije al Espíritu Santo le dije tu sinceridad con Dios sabes que tu sinceridad hace mucho cuando tú eres sincero con Dios le dices a Dios tus padres son Dios super Dios y a Dios quieren aparentarle que sos más Dios que Dios entonces ahí Dios los deja en vergüenza entonces eso es lo que yo tengo mi esencia es porque Dios me la ha dado y el ángel de Dios está aquí con nosotros la cual es el que me está dando instrucciones para hablar contigo y el Espíritu Santo él está cuidando peleando porque estamos guerriendo ahora mismo porque estamos en la madrugada ahora mismo el ambiente está pesado que si se descuida cualquiera está durmiendo ahí rompando yo estaba en entrevista y hay gente que están duchando el mío ¿entiendes? y nosotros hemos hemos batallado y hemos dado guerra y yo sé lo que es guerra espiritual lo que pasa es que yo no te voy a aparentar algo que yo no tengo ¿me está entendiendo? entonces yo siento la candela de Dios ahora mismo que me está envolviendo la cabeza se me está no, yo he pedido la entrevista tú no te has dado cuenta porque yo no necesito prenderme para hablar pero yo a dos veces yo me he retenido de hablar lengua bueno seguro se me ha notado que a ese hombre yo no puedo controlar ese hombre cuando yo siento obligado se me mueve y dos veces me he detenido pero es terrible entonces incluso yo iba a entrar a un tema que con esa era que quería culminar para no ser tan peregne y era la oración de las tres de la madrugada no es mi testimonio hoy sino yo especificara que hay a las doce de la noche cuando uno ora que hay a las tres de la mañana a las cinco también hay otro meneo pero no es tan fuerte como el de la tiene que poner un traductor aquí porque yo siento que en lengua tengo que hablar de esto porque yo siento que a esta hora en el mundo espiritual no se habla el lenguaje que nosotros estamos hablando por eso hay muchos que en el día no van a entender nuestro lenguaje que en la noche nosotros paramos hablando otro lenguaje porque paramos en el mundo espiritual el que tú ves tanto hablando de carnalidad y de humanidad el mundo espiritual para haciendo carnalidades y hablando carnalidades también en este momento ahora mismo yo siento el lenguaje espiritual amado ahora mismo los brujos cuando están tocando yo hablan en un lenguaje que tú no lo entiendes ahora mismo yo están invocando en su lenguaje entonces tú no puedes hablar en el lenguaje que yo tenía pues ya yo no está natural es como tú dar una orden en la carne detente que se va a detener siempre en el espíritu si está navegando en el espíritu entonces ahora mismo yo siento hasta ahora no tiene que poner un traductor aquí porque yo o si no traduco yo amado liam sokatomi mi liekko cuando tú hablas de la oración de la 3 la oración de la 3 es la que provoca que descienda las bendiciones provoca que descienda los dones provoca que descienda la autoridad provoca que descienda las manifestaciones y el poder de Dios por eso que la Biblia habla que en la madrugada de la que Jesús se iba a conectar en el día eran las manifestaciones me está entendiendo lo que yo siento amado yo siento mi dobra mi naturaleza te digo algo la naturaleza amado ni la naturaleza se adapta a nuestra naturaleza para la naturaleza por adiós la naturaleza le da la honra a Dios y todo lo que respira la barrio y a las 3 de la mañana mi amado se activa en el mundo en los brujos y los cristianos los brujos no se detienen de su obra y los cristianos muchos se detienen de su obra porque a las 3 se duerme el sueño pesado pero a las 3 de la mañana Dios me dio todo mi doble tono de lengua me lo dio el género de lengua interpretación yo se la pedía ahí mismo ahí mismo cuando iba cayendo digo dame la interpretación papá tómala ahí pero para qué me dijo tú la quieres robándome dije para edificación de tu pueblo no para jactarla varón en la mañana estaba yo así porque hablaba lengua varón y Dios me dijo para que te diga lengua y eso fue en la madrugada y Dios varón en la madrugada me dio todo yo no estuve en un instituto yo aprendí a leer en la calle todo lo que yo tú me había hablando yo no estudié yo aprendí a leer en la calle estoy estudiando ahora ahora estoy estudiando me está entendiendo me estoy arreglando ahora más pero para la gloria de Dios amado yo entendí amado que la madrugada es la hora más peligrosa que hay en el día son manifestaciones las cuales tú puedes decir no voy a salir a ninguna hora y te hay que tener tu casa puesta en el día pero en la noche tú puedes decir no voy a llorar y de repente tú siento miedo siente como que alguien te está mirando tú no ves cuando la gente se postran ahora siente como que hay algo detrás no es que sienten es que los demonios están acá ¿me entiendes? los demonios están ahí y los ángeles miran a ver que tú vas a con los ángeles están ahí a tu favor dice que el ángel de Dios va a acampar alrededor de lo que le teme y le defiende ¿te entiendes? porque dentro te digo algo más profundo el cuerpo de nosotros está propuesto a sentir miedo cuando Satanás se manifiesta en cualquier lugar tú estás hablando cosas que ya la audiencia que te va a escuchar todo lo que tú estás hablando yo le he predicado yo era uno de los primeros yo no sé qué tiempo tú vienes conociéndome de los que hablaba de guerra espiritual antes que salieran los ebrugos yo era el que hablaba de eso yo le pedí a Dios una vez le dije déjame ver todos los demonios que se encuentre y Dios me dijo a mí hay demonios que tu cuerpo no resistiría a ver esa palabra le daría un paro el cuerpo humano no lo resiste eso me lo dice y yo por eso yo le dije eso a Dios y me dijo hay hermano que tú no vas a querer ni saludarlo porque estás demoniado Dios me dijo a mí yo le he perdido otra cosa yo le dije que antes que era que yo llegue se manifiesten los demonios y Dios me dijo tampoco puedo conceder eso imagínate que tú vayas en un autobús y el chofer está endemoniado imagínate que vayas al colmado y el colmado está endemoniado y me dijo Dios no vas a tener descanso porque son muchos sobre la tierra entonces la gente duda de esto hay maestros que yo siento lástima ahorita a mí me va a sentir mucha lástima y tristeza porque hay gente que está perdiendo la espiritualidad no están creyendo en el mundo espiritual se están dejando sacar lo que verdaderamente existe este mundo tan paralelo unos mundos que son posibles a esto y la gente no lo cree lo que pasa es que están en medio de nosotros pero no son de nosotros están ahí y tú tú puedes ver lo que tú tú lo ves por la visión pero si no tuviera visión tú lo viera normal y así ellos se ven ellos mismos se ven natural estoy diciendo la naturaleza son tan brutos que no entienden que la naturaleza no se adapta como ellos son porque aún la naturaleza cree lo de Dios yo no fuera tan tonto ni tan ciego de creer que Dios no existe cuando yo vi a los demonios de tú a tú como me decían a esto muévete así a dile tal palabra yo estudiaba a la gente la gente escucha le voy a dar esto le voy a dar esto aquí hay gente que dice pero vean casi Satanás no se sabe mi futuro como él sabe que esto va a pasar Satanás te prepara el camino mamá te prepara en el día todo el mejor psicólogo que existe y te induce al camino por eso los brujos te dan lotería porque Dios no va a ir Dios habla de eso habla de esas cosas ellos te dan el número pero ellos tienen sus secuaces que están moviendo esa ficha ahí su demonio las cuales ellos tienen que delegarle o tienen que entregarle un sacrificio para darte ese número y tú tienes que volver de nuevo a pagar ese número que te dieron ¿me está entendiendo? por eso gente tú lo ves y que yendo a buscar números del grupo cuando van a jugar 10 pesos y 15 pesos vente donde Dios ofrende 10 maestros entonces tú no estás esperando una cambio a ver si lo que dice la Biblia se te multiplica al ciento por uno lo que tú dices pero no lo hacen los que están atacando a nosotros los que nos ven que estamos vivos no que no estamos haciendo ricos nosotros lo que estamos haciendo es guerra espiritual sigue para allá hermano que yo siento a Dios yo le llame a eso yo sé que tú tenés el mundo espiritual dándole a los demonios yo sé tú no estás aquí yo no he dicho nada nada yo he dicho estoy amado yo siento a Dios amado yo creo 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 que aunque la gente va a ver te entrevistas después hay gente que va a sentir candela a cualquier hora a cualquier hora porque nosotros digo planeo esto pero yo no estaba planeando cuando yo te estaba escribiendo yo me estaba metiendo en la ducha para ya acostarme porque hoy sábado yo me levanto muy temprano y no vuelvo tengo que tener los ojos rojos y ya estaba preparando y te estiré ese gancho y lo mordiste claro y que no si se pudiera grabar le damos para mí tú ibas a salir del país mañana entonces esto lo planeó Dios a esta hora específicamente entonces yo quiero incitar a esos pueblos que están a la oración esa oración de madrugada a las 12 de la noche eso yo lo predico y no hubo una iglesia donde yo dije esto que no se manifestara el poder de Dios el mundo la tiniebla se activa a las 12 de la noche si se activa se activa hay unos demonios que salen específicamente a esa hora a melodiar en las calles a hacer todo el demonio llamado el dueño de la 12 cuando le abre portales a los demonios a las 12 ellos oran se activan porque ellos están orando todos los demonios oran ellos hacen su oración para poder decir que Dios le ilumine el camino los demonios o los brujos los brujos endemoniados porque son demonios que están dentro de su cuerpo las cuales ellos oran lo inducen claro lo inducen a orar y ellos hacen la oración para que Dios les ilumine el camino si porque los brujos mencionan mucho a Dios y dicen bendiciones y todas esas cosas es para poder engañar al pueblo por eso ellos tienen una biblia el problema no es que tú tengas la biblia el problema es que se manifieste de lo que está escrito en la biblia hay gente con mucha biblia pero no tiene manifestación de lo que está escrito ni tienen vivencia de lo que está escrito hay una biblia por ahí que me la vieron mira a ver una marrón que está por ahí esa biblia era de una santera de alto nivel se la regalaron a tres personas y las personas la devolvieron ¿por qué? porque se manifestaban cosas extrañas en la casa y se manifestaban cosas raras y ahí era que hacían oraciones y invocaciones y yo dije bueno déjame a mí que es el bonito libro que yo tengo ahí a decir verdad que hay un meneo que está aquí y mira de aquí tú crees que eso tiene algún efecto porque la utilizó una santera anteriormente mírala ahí si no tienes miedo no amado el miedo varón ahí hacía en su oración pero yo estoy viendo aquí salvo corinthio estoy viendo aquí ya me ve éxodo génesis pero a punto también tenemos problemas porque lo que hacen la Biblia aquí en eso lo que lo que hacen la máquina antes de ver si llegan un guiado y llevan a trabajar un guiado hace que él le puso un papel no y que le hacía le hacía pesar de en el terreno ahora yo le dije si esa Biblia tiene algo alguna influencia que vino con él si se metió a esta casa esta casa está cuartelada por ángeles por todos lados pero regalo mi hermano esta casa está cuartelada eso que la devolvieron a que hace liberación no no tú sabes que no tienes el nivel tú sabes que hay niveles hay niveles tal vez hablando de una Biblia Steven ah pues esta gente no tiene nivel nada una Biblia porque la usó una Biblia que lleva él no es la escritura porque si tú le tienes miedo a esto acuérdate que los demonios se alimentan del miedo si si tú le tienes miedo se va a poder de ti el miedo y tú nunca vas a hacer nada hay gente que por el miedo hoy en día está con demonios cuando viene a ver los demonios cuando me vieron dice ven que la voy a llevar para la casa no 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 con ese no se puede ese está medio loco ella no tiene miedo entonces es mentira yo he predicado también que los demonios son como los perros si tú te le vas a hallar yo ladrando te comen ahora si tú te bajas como a coger una pieza el limpio ¿me entiendes? corren wow claro esos son unos choyitas ahora hay demonios que golpean en Haití andan gente con brujos con brujería que le quejan su pañuelo puede estar lo más lleno que tú tienes gente de los trompones que te da yo estoy sorprendido tal vez uno conoce un brujo yo siempre te identifico él que es de San Luis Espleo a ese brujo lo conocen en muchos lugares el dueño del Gagá específicamente el Gagá más grande de República Dominicana y me encontré alguien me mandó audio de su oído que estaba diciendo mi papá ha destruido muchos cristianos pero no ha podido con uno que le dicen Steven y con el joven que estaba hablando me conocía y me mandó la nota de una yo me aprendí a hablar cuando tenía 12 años y hacemos actividad guerra los viernes 13 y los martes 13 que tú sabes que también esos son días los días los días los cuales ellos toman para hacer sus invocaciones y pasar pactos y generaciones de generaciones activas yo no sé mucho pero si puedo saber y puedo hablar de los demonios que se manifiestan los brujos nos han dicho a nosotros no prediquen aquí ni Marte ni Viernes oye nos han dicho significa que esos días ellos tienen algo específicamente esos días Marte si viene hay uno llamado de roma cual es la denuncia por radio que por eso pasa en diciembre dice nadie sale a las 10 de la noche y nadie sale todo el que tiene chivitas tiene toda la chiva a veces la ponen y que afuera la amarran y la meten para dentro los perros mataron metidos para dentro nada fue nada eso después ya te vengo hablando de eso bueno cuando escuchamos ya para que terminemos cuando escuchamos esos perros jaullando y todas esas cosas extrañas y sentimos porque nosotros no somos locos y sentimos ese equis negativo en nuestro cuerpo que es lo que se mueve allá afuera si a veces son mira son brujos no verdad la cual acuérdate que la mentalidad fue libro de Génesis su capítulo 3 habla y dice la serpiente siendo más tú todos los animales del campo la cual le habló a la mujer porque le habló a la serpiente porque el diablo se le mete a la serpiente cuando Dios estaba sentenciando no dijo que el diablo se le dejaría de meter a los animales nunca Dios dijo ya no te volverás a meter en los animales no entiende que no te sorprendas si un perro te llama por tu nombre si ves no tenga que arrepender no son demonios los brujos toman los cuerpos de los animales para compasiarse también y si tienen el poder de convertirse en animal se compasean los vacas se compasean en la calle amado porque esto antes de ese talvia era monte entonces hay brujería que a veces ataron y se quedaron ahí cuando la brujería la atan y la dejan ahí aunque corten todo ellos se adueñan de eso dicen yo estoy aquí y este barrio todavía aunque no era barrio dicen este lugar es mío aquí entonces cuando tú llegas ya tú viene siendo la confrontación entonces tú lo vas a escuchar hay gente que no lo escuchen pero por causa de tu oración al vecino lo puedo escuchar porque ellos traen un poder manifiesto la cual por eso lo que si no escuché algo pero fue por tu oración que el vecino lo escuchó porque tu oración porque acuérdate que dice cuando Pablo y si la estaba en la cárcel su adoración estaban atentos a los vecinos y dice que ellos estaban los presos estaban ahí y escucharon y al escuchar ellos vieron manifestaciones por causa de ellos por causa de tiro vecino reciben bendición y si tienen a un grupo en la que van a recibir bendición demonio entonces eso es lo que pasa que el poder negativo se manifiesta de una manera que si tú estás o estás normal es más pero si lo impido sienten el poder negativo y más uno que quería terrible mi hermano paro si amado gracias por estar aquí por dar nuestras explicaciones otra vez salir el tiro por la culata pero la gloria sea para ti bueno voy a terminar esto me va a dar gloria me va a dar gloria no 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 la gloria de Dios eso eso lo sabemos claro pero así eso es eso es terrible esas cosas lo que pasa es que cuando me hablan de cosas que yo que yo sé porque mi espíritu yo le dije a Dios una vez yo no fui brujo y hay cosas que no están en la Biblia pero yo te quiero una señal cuando yo hable de cosas que no están en la Biblia que la gente lo siente yo le digo a Dios si así yo digo algo tuve algo por ejemplo yo una bebé un demonio que se movía con una mecedora si tú y comenzaba a criticar a una persona que voy a un demonio pequeño que él llegaba con una mecedora y se sentaba en medio de la conversación a MCC y el mismo incitable le decía ¿qué pasó? ¿y qué pasó? y por eso es que la gente siente como como una adrenalina cuando está criticando y cuando está hablando de algo y es por la inc... hay un... eso está profundo más de la Biblia porque mi no me lo haró y yo lo vi ese demonio y donde quiera que yo digo eso se siente el apoyo de los que noten la Biblia la gente no me lo tiene que creer pero por lo menos que lo sienta para que sepa que yo no me entiendo y se siente ese demonio y medio a la crítica por eso que hay gente que ama crítica y de todo lo levantan porque eso es lo que hace claro mi amado eso es lo que hace hay muchas cosas que como te digo que lo hablamos de la Biblia y no le hablan enseñate un punto si la Biblia no hubiese revelado en el libro de Éxodo pero su capítulo 7, 8 nada no hubiese revelado que la Biblia no se convirtió en Culebra como la gente de ahora creería que una Biblia se convirtió en Culebra y se convirtió la de dos brujos que se convirtieron en Culebra hay cosas profundas que no tan hay pero si tú te metes a la escritura en la revelación y empieza a navegar tú vas a ver cosas sobre que esos brujos hacían cosas peores de ahí hay cosas más profundas más profundas va a anunciar dice que él no se maravilló para él no se maravilló porque estaba acostumbrado a verlo y Nimrod que era uno de los practicantes de las 1200 ciencias ocultas eso eran gente los brujos de ahora tienen buenos pavos cuando viene a verlo dale su golpe a ellos no me perdones esos brujos están perdiendo engañando a la gente vende esto vende esto vende lo otro suelten esa brujería y vayan a la iglesia o hablen con Dios porque ya la gente no quiere ir a la iglesia porque van a la iglesia y lo que lo están matando no vamos a hablar de eso pero te voy a decir algo esto no es que coja miedo ni nada de eso huyate mucho te voy a decir porque yo siempre en todos los mensajes yo ataco a los demonios en todo no importa que no importa aunque chavese a nosotros y los demonios me han hecho la vida imposible aunque Dios me bendice cualquier cosa que ellos quieren dañar lo atacan me ponen la gente en contra gente que yo ayude la ponen en contra mía gente que yo nunca le he hecho nada me odian y todo eso son provocados por los demonios con tal de hacerme daño o lastimarme que yo me desanime que me desencante que deje todo y me he desanimado me he desencantado que Dios descarriado es que Dios salió por unos cuantos es que Dios desaparece a muchos y eso es por causa de los demonios porque me han inscribido esa vida imposible y una vez saqué a un chango 555 y yo le pregunté y ese número y él me dijo somos muchos y si tú me sacas de aquí te voy a poner a todos los otros en contra tuya los códigos que tú estás revelando pueden causar que el mundo de las tinieblas sea alborúte porque esto son cosas concretas yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús nunca terminó la encerita así pero vamos a seguir gracias Padre gracias Dios se tenga gracias Dios yo presento a Dios este siervo este es tu guerrero 물론 que usted no puede discutas sino que hacía que ya me TF1 así mintió 2000 eso es lo que donde su meters sonidos sonidos y mientras se centra me confía que que están sean vosotros no viajo que con Amén, Amén. Miruja, Micefara, Lajan, Trebroda, Mirazo, Zafan, Sofreroa, Damburra, Bastanda, Barla, Brode, Andro, Bos, Arau, Ipasambi, Sakai, Ipasambi, Sofaroa, Ipasambi, Lezán, Obram, Derako, Astam, Tirambof, Endanos, Fera, Kinao, Ebronio, Sesambo, Sesam, Ebraru, Ariboya, Semia, Inawa, Sesam, Inawa, Lifan, Inawa, Liyakam, Inaabre, Brofifar, Rebro, Vibradada, Scrabia, Brodo, Sobra, Brodo, Bosam, Brodro, Boseli, Abikena, Musan, Eloaria, Miasonia, Elarua, Viandora, Elaria, Bisoa, Elaria, Diakam, Elaria, Biasoria, Elaria, Ditoa, Elaria, Diboha, Bidau, Dibau, Aniaboya, Diatanua, Elaria, Biserla, Biobro, Balaro, Lemor, Lassana, Biasana, 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 B en el canal y con homo se me han dado sonia nada anal y aniendo me anaco beso me andando meliando bolsé viviendo más cuatro nomás son le tomen de atomi miliendo xenia ya cuando manan son mena han olico milie milen de viviendo besaya manomi alomia le toendo bolsé pan a cató brilla tocó por ser ya les cuesta bolsé lijato gracias padre te doy la gracia espíritu de dios yo te acompaño hombre de dios yo te guarde ante el nombre de jesús de nazare gracias dios mío somos hombres volados gracias señor